La verdad que empezamos de la mejor manera porque son uno de los dos equipos más duros por ahí del torneo local, así que bueno, empezar así es un gran alivio para nosotros porque empezamos con el pie derecho. En esos partidos todo puede pasar, gracias a que hicimos un gran juego y lo pudimos cerrar bien, se nos dio a nosotros, pero la verdad que con este equipo tenés que estar muy atento siempre y no te podés dormir en ningún segundo porque te liquida, así que bueno, por suerte lo pudimos ganar y pudimos hacer nuestro juego en cada uno de estos dos partidos, así que bueno, muy contento por eso. Revalidando lo que habían hecho en el torneo de transición o torneo de verano, es decir, de ser campeones y de seguir ganando, la importancia de eso, ¿no? Sí, 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 estamos pasando por un buen momento, estamos todos muy activos, con muchas ganas, así que la idea es seguir así. ¿Le volvieron a ganar al equipo que dirige Marco Percara, que tanto se conocen ustedes? Sí, 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 la verdad que nos conoce bastante a cada uno de nosotros, pero bueno, haciendo nuestro juego, jugando en equipo, defendiendo bien y sobre todo poniendo mucha energía, que es lo que nos da la victoria después. Lo principal es mantenerse con mucha intensidad y mucha energía y a partir de la defensa es lo que nos genera a nosotros un buen ataque, es decir, siempre estar activo en eso que no se puede fallar tanto porque es más de estar concentrado, de empezar a defender firme y en base a eso después correr, ordenar cuando hay que ordenar, jugar, estar más tranquilo, pero en base a la defensa y la energía, a lo otro. Sabemos, entendemos en la cancha y eso es muy importante, así que bueno, espero que siga este grupo, que sigamos así y los que se vayan acoplando, como por ejemplo Garrone, que bueno, un tiempo estuvo, además, Rodrigo Gecko también, pero ya es parte nuestra, que se agrupen de la mejor manera este grupo, que desde chico venimos jugando juntos. En el partido contra Olimpia ingresó el Benja Morales y el Agustín Davila, que sí, son chicos que están entrenando mucho con nosotros y que se lo merecen estar ahí y que en cada partido ellos dejan mucho y en cada entrenamiento también, entonces se merecen pertenecer al grupo de primera y construir con nosotros. El chiquito es como el histórico, por así decirlo, de Unión, y bueno, el tema que tiene que empezar de a poquito, empezar a moverse más y nos va a dar una mano gigante, como va a decir, por lo que significa él como jugador y por lo que demuestra en la cancha y toda la experiencia que tiene, nos va a ayudar muchísimo a nosotros.